Hola mundo Vamos a ver que agarre de seguro ¿Sí? No, no, sí, aquí está Coco Como siempre Ok Vamos a ver que agarre el coquis Y aquí anda bien interesado Y comiendo Entonces nunca acaba de comer Ok 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 Ok, ok Vamos a ver Entonces, vamos a ver ¿Qué hay aquí? Nada Ok, agarre tres cosas Mira, Telly Oh, gracias Es foundation para Telly Este es... Oh Este es un lápiz de Anastasia En el color Ashton Este no está ahí Ops Y luego Oh my god Estas House of Lashes With Patrick Tall Se llama así Y se llaman Telly I'm talking It's an after party Creo que se llama No sé cómo se llama Yes, moshi Eso no es papi Eso no es papi Ok, so Eso es Todo lo que tengo What is this? So Así está Ahí está Ahí está Ahí está y hoy te voy a continuar my video oh my god i'm hungry ok is that my plate dude i thought it was gonna be like a small plate you literally said a small plate yeah but not like i was gonna give you enough room to pop dip so these are losas or whatever i think they're called plates don't we have esto i'm gonna do on this a video va a ser un video mio like de la casa de navidad how it looks so good to prepare my friends ahorita vamos a hacer un taste test porque Telly hizo unos waffles con cara de how do you say ginger but like jengibre no cara de monito cara de monito de jengibre así que vamos a ver y pues ahí ya está el coco ok no este es un sneak peek ok i'll be right 3, 6, 6 so tenemos la miel calientita aquí tenemos mantequilla oh les iba a enseñar como se miran pero mira aquí está el monito está comiendo mantequilla y luego el jugo de naranja no pudo faltar así que vamos comer ¿tienes verlo? mira el monito periodo periodo ok 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 mmm mmm se ve como bien sabroso es como realmente bueno? es como los pancakes me gusta los pancakes los de chocolate ¿puedes probar el chocolate? es realmente bueno es tan hermoso es tan hermoso comprensen este es un tiradero mukbang comprensen la maquina de target costo 5 no 10 dolar 10 dolar bien barata esta viene con receta ok voy a comer bien can you please give me a napkin can you please give me a napkin can you please give me a napkin oh shhh quiero hacer uno de de nomás de mi de mi mis manos están todas las pegas que me gusta losfonos ¿sabas? ¡Adiós! 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 ¡Bespa! ¡Sí! ¡Hola! ¡Está bien, estáis! ¡Tres! ¡Están checking out camas! ¡Ale, tres y nueve, nueve está quinientos! I like this one, ¿no? Yeah Because this one was The lighting is different, but is that like this Maybe this one will change, right? But like Here's the quality Oh, it broke I don't know This one's pretty good But then like Oh, there it is There's a way that you could like See Wow So, which one is the most beautiful Which one do you prefer, Teli? This one or this one? I mean, I would just It doesn't look like people are a lot of this, right? Yeah It's the most famous Yeah This one Oh, no, like Oh Oh I don't know how to hold it I don't know how to hold it Oh Me Did you hear that? This is how the reggaeton Okay Okay, let's see Okay, let's go Okay, let's see Okay This one So, yeah And then, you know this? This one is really cara So, this one of us So, what is that? We're going to do this ¿Esta? ¿O esta? Creo que este es... debe estar bien pero... debe quitar mucho de este y todo. Mucho de este. Como... Quiere reggaetoneros. Debe quitar más espacio. Tienes un hard drive, man. No sé qué es eso. Oh, ¿y dónde está eso? Pregúntale, ¿no? Sí, ¿no? No sé qué es eso. ¿Por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? Ellos están aquí. ¿Por qué están aquí? Pues sí. No sé qué es eso. A ver! Sí, mira. Cómo es loco. De boa, detren8. Si, es el medio. Es 애gr Torre. ¿La una creación? No. Enojado. No. ¿ iş? Sí. O bien. Me veo cancer arHappy thingy. aquí está Teli, say hi Teli tengo un frío, oh my god yo ahorita está muy bien no sé, ¿a dónde vas vamos a ir? honestamente no sé, ya tengo hambre 4.30 solo es 4.30 de la tarde, obviamente no quedo en la madrugada pero sí ok oh oh oh, youtuber no, no puedo ¿qué hacemos Teli? no porque para mí este es mi último día para dar regalos no, no puedo no, no puedo no, no puedo no, no puedo pero no puedo pero no puedo ir a mi hija porque ese día no quiero ni pensar cada día en llegar a mi hija no puedo ir a mi hija no puedo ir a mi hija no puedo no puedo no puedo no puedo no puedo ir a mi hija 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 no puedo ir a mi hija